Joder Que puto susto me ha pegado 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 What? 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 Okay? 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 What? Ah, y no Vale, bueno ¿Has buscado ahí? Porque tienes bastante, ¿eh? Tienes para rato ¿El azul? Ajá Oh, madre Madre ¿Qué hay ahí? Una máquina Otra cosa no Pero huele a mierda Dios, es pegajoso esto What are you doing? Aún no llegó mi momento Aún no llegó mi Puto momento Dios mío Dios mío No ¡Gracias! ¡Banyak! ¡Okey! ¿Qué pasa? ¿Vale? ¿Queda algo por aquí? Sí No ¿Queda algo por aquí? ¿Dónde...? ¿Dónde mierda está...? Ah Vale ¿Cómo vas? Bien Me encontré una mierda esta, un reloj de oro Es bonito Seis piezas de armazón Catorce de cañón Vale, vamos al edificio del fondo Vamos por debajo del puente Que es donde están los bichos O vamos por el frente Como tú veas Vamos a ver si se puede subir por aquí Fe mía ¡Alejón! Ok, está cubrón Vale, sí No Estoy contento Oh, piezas de culata Como todos esos azules sean... ¿Qué coño? ¡Gracias! ¡Gracias! No te alejes mucho, por si acaso Sí, por eso te estaba buscando Ay, Dios Es pues sí Es el sueño de toda persona No me está dando nada, ¿eh? A mí sí No hacía falta hacer eso, lo sé Nos da más emoción Eso y la hostia que me da con el techo No me está dando nada, no me está dando nada ¡No! No me estoy dando nada ¡Gracias! ¡Ahí no! 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 ¡Ahí! ¡Ahí no! 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 ¿Qué pasa? ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos tenemos? Ah, coño Joder, que susto me he pegado Buenas ¿Dónde mierda se ha metido mi compañero? No, me fío una mierda de ese señor No sé quién es Si la música me está poniendo cada vez más tenso A mí también, no te preocupes Esta Eso es porque el chico está disparado Y cada vez que disparas con un arma de fuego Eh, suena Pero no te preocupes No te preocupes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!